Báinamela así, brincadita, brincadita En el carbón, brinca, brinca Si no te da quien es una noche La canto con los ramas El motivo le diré Es que yo se encuentro en la sed La causa de mis penales La mujer que ven en mi mente Voy a correr el calentón Con respeto respiro Me deje cantarle en la beca Me deje cantarle a ella Súlte de mi distancia Dice Ay, mirela, mirela No me digas que no es bonito Ay, mirela Si dentro de mi alma Viva Carerla Quien me lo digas Miren, 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 miren 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 Miren, miren, miren y 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